¡Suscríbete al canal! ¡La barba, la barba! Sí, no, yo ya llegué con su Emi, le enseñé mi coche y le dije, mira, aquí la única chiquita que subo es la mía. La única chequecheque. ¡Javier! Bienvenidos a un Xeno Show más como cada lunes. Como siempre. ¿Ves a jugar Smash, güey, por el segundo que estábamos practicando de chill? ¡Empezamos con la chiquita de Javi! Estamos hablando de la chiquita, chavos. Voy por este... Sacrifiqué todo para este inicio. Voy por mi celular para que la cortinilla sea una realidad. ¿En serio? No mames, no mames. Estoy jugando Smash en línea, güey. ¿Qué castros? Hola, chicos. Soy Javier Sinmarvas. ¿Cómo estás haciendo show? Estamos con... Javi, ¿puedes presentarnos? Somos Pale, Mario, David y Javier, su lesbiana favorita. ¿Cómo están, chicos? Javi perdió una apuesta y ahora no tiene barba. Sí. Es muy raro. Creo que es de las pocas veces que lo he visto Sinmarva en todo el tiempo que llevo de casa. Eso y las nuevas declaraciones de Xbox son lo más raro que le pudieron haber pasado al jueves. Que nos enteramos de cosas. Que nos enteramos de cosas. ¡Catro días, no! Pasaron muchas cosas. Pues esto es Sona. ¡Enverdad, es un jueves! ¡Ay, me caga! Pinche Capitán Falcon, ¿me vas a agarrar? Porque ya estoy en mi show. ¡Ya estoy trabajando! Pero déjate, tibajero. ¿Por qué te pones a jugar? Es que primero, yo hace rato, ustedes se lo perdieron, pero hubo un gran cold open. Me lo quitaron, me bloquearon y dije, ah, me voy a poner a jugar. Sí, hizo berrinche, hizo berrinche. No, es que yo creí que me iba a dar tiempo, güey. Y me ganó el peor Capitán Falcon de la vida. Estoy enojado. Como debían estar enojados todos los que hicimos un contenido sobre cómo Xbox. Básicamente el episodio anterior era Xbox Chavalio Verga. David varias veces y conté como unas cinco en las que dijo, no, y es que si Xbox cierro, ya estamos matando a la compañía. Pero no, resulta que en realidad entre que las noticias eran verdaderas y entre que no eran muy verdaderas, esta es nuestra sección de fe de ratas. No mames, amigos, ya me mandaron, ya mandaron el amigo de Zora. También el mío, también lo enviaron. Ya se va a acabar este infierno llamado Amigos de Smash. Vamos a ver cuándo regrese ese infierno. Ahora va a lo que pasa, la nueva consola de Switch 2. Para el Switch 2, ahí exactamente. Pero bueno, pues saltemos al tema. Ya salió el comunicado de Xbox exactamente a qué se refería. A qué se refería, cuéntame. Y bueno, subo todo culero, güey, porque me tuve que chingar un podcast con Phil Spencer, güey. Yo creo que iba a ser un directo. Yo lo iba a ver, güey. Yo lo iba a ver y después vi cuánto duraba y dije, ay. ¿Cuánto dura? ¿Dónde está mi speedrun? Más de la resumen de la resumen de los sumos. ¿Por qué no pudo haber sido un tuit? Exacto, pudo haber sido un tuit, un correo. Nos faltó el resumen del Fedeo Lobo, pero bueno, no se preocupen. No 22 minutos, ¿no? O esta es la versión corta. Es demasiado para escuchar. Es que no hay imágenes ni nada. Es nada más un señor hablando y gente preguntándole cosas. Ajá, pero... No, pero nosotros somos chidos porque somos un... Ajá, y eso estaba siendo muy serio. Entonces, ese formato en modo serio. O sea, lo primero que le preguntaron fue, a ver, ¿qué va a pasar con Starfield y Indiana Jones? No, 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 amigos, eso sigue siendo exclusivo. Ah, ah. Ahí les va la duda. Pero yo digo, es exclusivo todavía. No, no, no creo, no creo. Bueno, quién sabe, estuvo raro. De hecho, para colmo, entré creyendo que me iba a informar sobre una cosa y salí muy encabronado. Ah, sí. Pero, 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 vámonos por partes. Primero que nada, en superhumor. Sí, juegos que son exclusivos ahorita para Microsoft, para Xbox, van a llegar a las consolas de PlayStation y Nintendo. ¿Cuáles? No sabemos. Dijo lo que le van a anunciar en el futuro. Se supone que lo iban a ser cuatro, más o menos. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Huevo, güey. Finalmente, Ryzenplay, güey. Uf. Halo va a llegar a Switch. Ahí es donde viene. Ahí estaría verga. Justo, justo. No creo. Halo, Halo de... Vamos a tener Halo 2 en el Switch. Y voy a jugar con Javi. No, no, eso no va a pasar. No quiero jugar contigo, güey. No, 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 pero este... ¿Qué es lo que dijeron? Cuatro juegos van a llegar. ¿Cuáles? No sabemos, pero sí dijeron que son juegos que no estaban originalmente pensados como exclusivos. Entonces tenemos que hablar con juegos que eran AA. Ahorita el que sigue en el top es Hi-Fi Rush. Ese es como el principal que dicen que posiblemente llegue porque yo creo que va a ser muy bueno para una consola como el Switch. Y sobre todo porque es el tipo de juegos que... Ojalá en físico, porque son juegos que ya lo que iban a dar ya lo dieron en el... En cuanto a ventas, ya lo dieron en el Xbox y en PC. Y pues es una buena manera de crecer su mercado. También se habla en el Switch y esa madre va a reventar. Sí, yo creo que Hi-Fi Rush es muy juego de Switch. Sí, la estética, todo es como un juego muy switchable, vamos a llamarlo. Y de ahí, pues el resto son juegos que todavía hay especulación. Muchos dicen que posiblemente Sea of Thieves va a ser ese tipo de juegos. Ese estaría chingón, estaría muy bonito. Ese se vería bien. Y ese caería muy bien en el Play, por ejemplo, en el Switch. Creo que sí le alcanza a correr, o sea... ¿Quién sabe, güey? No, por el mundo abierto, que es infinito. Sí, no. ¿Quién sabe? ¿También es como plastilina? Yo creo que a cinco cuadros por segundo, maybe, güey. Puede ser que si lo logran, estaría chido ver cómo funcionaría. Porque también estuvieron muy a favor del crossplay y el crossplataforma y todo eso. Pues hay crossplay de Sea of Types con computadoras, Steam y Xbox. ¿Qué hicieron y por qué se cambiaron de lugar ustedes dos? A ver, me regresan a su lugar. Ustedes no lo vieron, pero ahora... Pasó, sucedió. Pale, su lesbiana favorita. ¿Se cambiaron el nombre o algo así? No, nada, no es verdad. Lo estás asimilando muy rápido lo de lesbiana. Me encanta, me encanta. Le encanta mi chiste. Se lo apropió otra vez, maldita sea. Y lo hizo mejor. ¿Qué? Maldita sea, no es gracioso. Era el chiste de David y se lo robaste, maldito perro de su gracia. ¡Expropiese! A ver, ¿qué haces sus nombres? Lo chido es que ya puedo seguir a la chica que es leñadora sin sentirme mal así. Hay un TikTok de una morra que es leñadora y es Chetis. Pero bueno. Ah, otra vez. Pale, spale, jade, jade, perdón. Eso, producción. Entonces, bueno. Entre las preguntas, sí tuvo que llegar Phil Spencer y alguien proactivamente le dijo, ¿qué pedo con Starfield y con Indiana Jones? Que eran como los dos juegos exclusivos. ¿Qué huele con tus exclusivos se llamó esas entrevistas? Y dijo, no. Ni Starfield ni Indiana Jones van a ir. Que pues, la neta, eso sí me dio me agotó. Quiero jugar Indiana Jones. Pero es que no fue tampoco un no definitivo. Fue un no van a ser exclusivos por ahora. Es el no que le das a tu crush, baby. Sí. No, 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 aquí sigue, aquí sigue, sí, sí, aquí sí. Claro. Es que, a ver, seamos sinceros, ustedes tienen fe en el juego de Indiana Jones. No. Sí, güey. Ustedes lo ven y dicen, no, me muero por... Javi, sí, Javi, Javi es, este... Me gusta mucho Indiana Jones. Es Patreon de esos juegos que... ¿Ya jugaste en Charte? ¿Jugaste en Charte? No, no he jugado en Charte. No he jugado en Charte. Me gusta, me gusta Indiana Jones. Yo no lo digo. Yo no lo digo. Yo no lo digo por Indiana Jones. Dile algo, pal, eso. A ver, ¿tienes un Play? No tiene un Play. No tiene un Play. Tiene un Blu-ray. Tiene un Blu-ray. Ajá, exacto. Tiene un Blu-ray. Tiene un Blu-ray. Ahí veo mis Blu-rays, güey. Y a veces... Es de Blu-ray en 2024, güey. Tiene un chingo, güey. Tiene un chingo, güey. Aparte, güey. Y aparte son Blu-rays 3D, ¿no? Seguro, güey. No, tampoco, güey. Tampoco, tampoco. ¿Tienes en Blu-ray la saga de Indiana Jones? Seguro. Ah, mira. Sí, claro. ¿Para qué jugaron Charte? Si puedes verlo. Exacto, güey. Bueno, Charte, güey. Sí, o sea, bueno, lo que pasa, Pale, es que el Play 5 es mi primera consola de Play. Entonces, tengo un chingo de juegos que debo de jugar y... Está brujo y agarra su switch. Y pone el barrio. Ay, no, ¿qué es esto? Es una fila eterna, güey. Aparte, ahorita en mi Play estamos jugando un chingo Valhalla de God of War. Ah, ok. El DLC está muy, muy bueno. No, Assassin's Creed como que sí me alienó muy cabrón después de que se acabó la... Assassin's Creed 3. Ajá. Y Black Flag para mí fue el favorito, pero de ahí como que ya me alienaron mucho. Pero God of War Valhalla, la noticia me estaba gustando bastante. Entonces, ya cuando acabe, ya voy a poder seguir porque tengo muchos. Tengo, este... Bueno, tengo Uncharted, tengo Death Stranding, Ghost of Tsushima, todos los de Last of Us no los he podido jugar, güey. Y todos los RPGs que ha mencionado en los shows pasados. Sí, no, güey. Por eso ya los... ¡Mamá, qué horror, güey! Algo chingo. Y eso me encabrona porque justamente otra cosa que dijo Phil que... Ya hablamos antes de que dijeron que una pinche... Unos desarrolladores que ni averiguamos quién era. Que dijeron, nuestro próximo juego va a salir en el PlayStation 6. Ah, pues aquí Phil nos hizo el favor de decir y hacer hincapié en que ya están desarrollando el sucesor de las series X. Que ya están, que va a ser un maquino. Bueno. Se viene de pagarlo, papá. No, hombre, se viene de pagar y este... Sí, güey, ya de hecho va... Pablo, cada vez que esté triste de que acaba de comprar su Switch, que se acuerde de que Mario acababa de comprar su Xbox Series X. Mira, exacto, Pablo, no te sientas mal. Ya lo están desarrollando, güey. Yo no sé qué tan desarrollado esté esa empresa mamada. Espero que no. Espero que nada más sea como parte de sus... Como apagar el incendio porque ya ves que nosotros incluidos ya andábamos matando a Xbox el negocio de... No, a Xbox el negocio de las consolas. O sea, solamente crees que haya sido como un... Yo no estuve. Oigan, todavía no nos salimos del mundo de los videojuegos. Ya tenemos planes de una siguiente consola, tal vez en el 2028, pero ya hay planes, ¿no? O sea, no se nos asusten. Todavía seguimos en el mundo de los videojuegos. No nos vamos. De hecho, la consola que sonó, que estaban desarrollando, que creo que sí va a ser una realidad en un par de años. Yo creo que él estaba hablando de una consola portátil. Por el tema de que le dio mucho enfoque a la onda del juego por streaming. Exacto, el Game Pass. 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 Ching chong chong. Este, wow. Ya, ya. Es que los labios así hablamos. ¿Ya qué? No, no, no. La barba tú dice. Síguele. La barba tú dice. ¡Fucking no! ¡Fucking no! Este, nada, pero... Este, pero sí, o sea, el pedo parece que sí quieren como entrarle a la onda del juego por streaming. Están enfocados mucho en esta, en que su ecosistema llegue así solito de PC y Game Pass, que puede llegar a muchas plataformas. Parece, entre lo que dijo que uno de esos proyectos es algún tipo de consola portátil, no sabemos de qué chingos voy a hacer. O sea, es como una idea que soltó al aire, pero principalmente lo que quise decir es, no soy SEGA, todavía no me voy a retirar. Y, primero vamos a ver, yo siento que la idea es que va a saltar como estos jueguitos, así como a ver cómo empiezan a pegar. Y tal vez sea que se empiece a sentir como un poquito más en confianza, tal vez nos suelte juegos de Bethesda. Pero si hay una franquicia que sería la última en caer, es Halo. O sea, Halo yo creo que esa es la joya de la corona de Xbox. Aunque no la traten muy bien, pero esa es la joya de la corona. ¿Cómo no? Ya salieron sus tres poderosísimos episodios de Halo 2. Esa es una serie, güey. Güey, ¿sabes hace cuántos años no aparece Halo en un showcase de Xbox? No lo suficientes, güey. Desde que salió Infinite, güey, nada de Halo 2. Y eso era pandemia. ¿Es cierto, güey? Hace tres años. 2020, ¿no? Y dijeron que le iban a dar mantenimiento a Infinite y lo lanzaron y así se quedó. Le pusieron el cooperativo online y otras cositas, pero... Pero ya no en anuncio, o sea, ya no lo han anunciado. No, ya no lo han anunciado, o sea... Le hicimos cosas, pero si te enteraste, te enteraste. Para enterarte tienes que seguir a las cuentas de Halo y de 343 y esas madres. Porque Xbox le vale verga, güey, ya no dice nada, güey. Por lo mismo, yo veo probable que no le den tratamiento de joya de la corona y que sería como de las cosas que lanzaría a bote pronto. ¿Qué crees que... Y Gears, yo creo que esos dos serían los mismos. Yo creo que Gears se va más rápido, güey. Yo creo que Gears sí se va más rápido a otras consolas. Ajá... Pero eso ya es en el caso de que esto jale, pero... Sí, porque sí... Estaría bien verga, güey, también. Y es que también Phil dijo algo bien interesante y fue como sus sueños guajiros. Que es como de que a él le gustaría ver juegos de PlayStation y de Nintendo en Xbox. O sea, básicamente en el 417, güey. Ahí te habla mucho de la filosofía que trae Phil Spencer en cuanto a cómo ve el mundo del gaming y que él ya no ve viable ese pedo de los exclusivos. Entonces es como de... Güey, tráete tus juegos para... Ya vendiste un chingo en tu consola, vende un chingo en la mía y, pues, dinero para todos, ¿no? Y por lo mismo, yo digo que ese güey no tiene tanto rom... No tiene tan romantizado el pedo de... Ah, no, mames, Phil es la joya de mi corona. Yo creo que por lo mismo la soltaría. Y Play le da K-Nag, güey, así. Ah, sí, güey. K-Nag en Xbox. Me da Force Poken, güey, así de gracias. Me da Force Poken, güey. Gracias por el Gears, güey, toma. Ajá, sí. Gracias. Y Mario dice... Nintendo va a decir, mira, te voy a prestar Mario Kart para la versión móvil, te voy a dejar que la pongas en tu consola. Eh, disfrútala. Mario, Mario. Hay Mario y Sony que los pasan. Toma, güey. Toma, güey. Pues, la verdad es que tienes razón. Phil no tiene ningún juego por el cual sentirse así como súper orgulloso. Y que también PlayStation dijo que este año no van a salir con ningún juego First Party. O sea, ya es oficial. Ya dijeron, este año no hay juegos First Party de PlayStation para tu PlayStation. No. ¿A poco? No, no hay oportunidades para jugar los viejos. Sí. O, pues, los juegos, este, second o third party. Bueno, aunque ahorita, por ejemplo, Sony, le tocó, por fin le dio con Hell Divers, eh. El último, el último, este, exclusivo de Play es Hell Divers. No, mames. Ajá. Qué chingón, la neta. Reviews, compa, le zoom. Está muy chingón. Sí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué te pareció Hell Divers? El juego, por fin, el juego por servicio que sí pega de PlayStation después de los 40 que han lanzado. Ah, no íbamos a hablar de Foam Stars. No. ¿Quieres? También hablo, yo sigo a jugar. A ver, va, va, va. No es un orgullo, güey, no lo digo con orgullo. Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi varios videos y dije, guácala, qué, qué bodrio. Guácala. Mames, está culero, güey. Está más bonito Ninjala. Ninjala estaba chido, güey. Ninjala sí me gustó, güey. El pedo con Foam Stars, o sea, el juego es divertido en su único modo de juego divertido donde encuentras partida. Ajá. Porque no encuentras partida en todos los demás, güey. Tiene como otros tres modos de juego, güey, que es como un modo horda. Ajá. Otro que es como asalto de dos contra dos. Ok. Y hay uno que es como captura la bandera. Nada más puede jugar como una o dos partidas de cada uno porque nadie lo está jugando, güey. Nadie está jugando a esas madres, güey. Todos están jugando el principal, güey. Ah, claro. Güey, pero está gacho porque Splatoon por lo menos. Bueno, nada más tiene dos modalidades de juego. Bueno, hasta el de las cartas. Me llegué a tardar. Es como del juego, no trae muchas cosas. Y además, en tu tienda, tengo cosméticos de 50 dólares, güey. Güey, 40 dólares un paquete de cosméticos, güey. ¿Qué? Y que ni siquiera se ven chidos. O sea, ni siquiera es como, no sé, de alguien contra Depredador, de Dragon Ball. No, son del juego así que... Sí, o que digas, güey, pues es fanservice o algo. No es nada, güey. No es nada. Es una chamarra. Sí. Es una chamarra y unas tablas de soro. Hay unas tablas. Verga, güey. No, eso está muy culero, güey. Y aparte, me llegué a tardar como 15 minutos hasta... Para encontrar partida. Y cuando termina la partida, te regresan al lobby. O sea, no es como... Ah, ya terminó tu partida. Pues te regreso para que sigas buscando, ¿no? Y que sea rápido. No, te regresan al lobby. Y tienes que volver a meterte al menú. Y tienes que aventarte el pinche speech del patito. Y otra vez, volver a buscar partida. Y está culero. La neta, no jueguen funsters. Y que sí está súper descarada la inspiración de Splatoon, ¿no? Güey, la de esta madre de la espuma se siente súper rara. Porque la física a veces como que va muy rápido. Y con otros es como súper lento. No sé, se siente raro. Jugar es divertido. Las poquitas partidas que pude jugar. Sí me divertí en algunos momentos. Pero no lo vale, güey. La neta, no lo vale. Ahorita tiene la ventaja de que es gratis en plus. Pero ya el siguiente mes creo que va a costar 30 dólares. O sea, aparte de los cosméticos. Ajá, aparte de los cosméticos. O sea, es un juego de servicio de paga. Pero ahorita es gratis. Está bien padre como a Square Enix le vale 3 hectáreas de regata a su propio juego. Lo lanzaron el mismo pinche día que lanzaron el demo de Final Fantasy VII. Y fue como de, ah ya, no voy a jugar Foam Stars. Ponle los cosméticos caros. Sácalo todo feo. Ponle los servidores esos de 2 pesos. En un pinche país lejanísimo. Ponle esos. Que la gente lo destruya y lo olviden en una semana. Vámonos. Y así fue. Así va a ser hasta que Square Enix diga, oigan, ocupamos un poquito más de Baro, güey. Y todavía tenemos Foam Stars. Hazte una skin de Eris, güey. Ándale. Hazte una skin de Tifa, güey. Te van a dar uno de Chocobo. No mames, güey. Montando un Chocobo en Telecoma, güey. Va a ser un pinche Chocobo así en una tabla, güey, así. Y ya, güey, chingo a su madre. Y un gorrito así, nada más con las plumitas y el pico así. Va a ser una gorra, güey, con Final Fantasy VII ahí, güey. Son chiquititos. Como en el Yangtze, güey. Así está Cooler of Foam Stars, la neta no. No, no lo compré. No, no lo compré nada. No, no se acerquen a Foam Stars. Qué buen momento para... Qué buen momento para... Se haya vencido mi PlayStation Plus, güey. Qué buen momento para hablar del DLC de Splatoon. No sin antes hablar primero de Helldivers. Primero Helldivers, vámonos en orden. A ver, Helldivers, qué onda. A ver, cuéntanos. ¿Qué te pareció la experiencia de Starship Troopers? Miren, de entrada, esta madre cuesta 40 dólares. Más el impuesto Play sale como en 46, un pedacín. En Steam está en 700 pesos y en Play está como en 800 pesos, más o menos. Son 100 pesos de diferencia. Eso es una. Es un juego de servicio. Cabe recalcar, es un juego de servicio. O sea, va a llegar temporadas, va a tener eventos y así. Es para que te cases con el juego, básicamente, con todos los juegos de servicio. Ahora, está muy vergas. Está muy chingón. Está vergas, sí. ¿Cómo es el gameplay? Está muy bonito. Es un shooter en tercera persona. Y uno pensaría por los trailers que entras como en cosas como Let for Death o Back for Blood. Que eres tú y tu equipo madreándote a todos, ¿no? Así. Ajá. Es más, ellos están atrapados con ustedes que ustedes con ellos. Aquí, sí se puede prestar a eso, pero es como más táctico el pedo. O sea, si tú quieres entrarle directo a los putazos, te van a partir tu madre a ti y a todo tu equipo de paso por pendejo. Entonces, sí tienes que pensar un poquito la estrategia de lo que vas a hacer y cómo vas a entrarle los putazos, porque si no, te va a ir muy mal. Muy mal. Y en cuestión... Estoy haciéndolo que Mario, pero sin producción. No, 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 no lo critiquen, no lo critiquen, no lo critiquen. Pero, este, imagínense eso, pero en tercera persona. Ok, ok. Y vi que en el tráiler te subes a mecas. Ah, sí, pero los mecas van a llegar después. Ahorita lleva una semana. Y hubo un evento la primera semana que es, este, tienen que liberar dos planetas de los bichos, porque si no, nos lleva a la verga, ¿no? Y ahí ves a todos, incluyendo a mí, wey, peleando en los planetas, que también los planetas son muy distintos. Son como estos planetas de Star Wars, que son de un solo bioma todo el planeta. O sea, es planeta desierto, planeta tundra, planeta jungla, y así. Planeta ciudadano. Ándale, más o menos. Me recuerda un poco a Destiny. Todos piensan eso, pero es nada más por la capita. Es por la capa, sí. Es la capita, es la capita. A mí la influencia se me hace muy bien la película de Starship Troopers. Sí, es la... O con Tyler de propaganda de, ¿qué va la democracia a estos pinches bichos? O también este juego de Halo, que también era como Top View. Pero en cuanto a Sound y el Strike. Bueno, sí, también Halo Wars, pero es un RTS. Es más estática, sí. Sí, es diferente, pero wow, ok. Porque sí, sí, tiene entonces campaña multiplayer también. Sí, es full multiplayer. O sea, te lo puedes aventar solito, pero tienes que estar conectado a internet. Y si te lo avientas solo, yo puedo... Yo pude llegar a hacer misiones intermedias yo solito. Porque ya entrando a difícil y así, ya no se puede. Está imposible jugar solo. Tampoco. Pero, pues, normalmente si seleccionas una misión, pues llega gente solita. O sea, hay veces que quiero jugar yo solo para farmear materiales y supercréditos, que eso está muy padre. Que los supercréditos son como la moneda premium del juego. La que compras con dinero, pero la puedes encontrar en el mapa. Explorando el mapa, te encuentras 10, 20, 30, 50 de esas madres. Y pues ya no metes dinero, güey. ¿100 mil? Pues, lo ideal es gastar como los 10 dólares, que son mil créditos. Pero los mil créditos yo los farmeé en, ¿qué? ¿10 horas? Jugando sin farmear. Ok. Eso no está malo. O sea, siempre darte la opción. Está muy amigable ese pedo. Sí. Que esa es la cosa. Creo que ya lo hemos platicado mucho. Pero el pedo aquí de cómo muchas empresas están tomando este pedo de las microtransacciones. Es que ya las volvieron macrotransacciones. Sí, güey. Sí, güey. Fomstar, güey. Fomstar, ¿quieres una nueva chaquetita? Sí, por favor. Una chaquetita creíble. ¿Quieres una chaquetita? Cuarenta dólares de la chaqueta, güey. Yo me la voy a dar gratis, güey. Ahorita yo me despacho solo, no te preocupes. Sí, no, no, no. ¿Qué pedo? O igual, yo me acuerdo mucho Pokémon Unite. Así de, ah, ¿quieres que tu Eevee tenga una capita? Doce mil pesos, ¿tú qué, güey? Sí, güey, en Pokémon Unite sí están muy pendejas. Sí. No, pero, por ejemplo, digo, yo hasta donde me quedé en Pokémon Unite, ese juego también, este, pues podías jugar sin meterle lana. Ah, claro, claro. Los teméticos eran muy caros, pero de hecho también el mismo juego te ibas soltando uno que otro gratis jugando. Ahora, como quieres este gratis, quieres este Poké gratis, juega un chingo. Eso está bien. Aquí no... Sí, está bien. Famstar te atacó desde día uno como de no tienes dinero, pero estas cosas cuestan quinientos pesos. No, bueno, pero el pedo... Igual Famstar se puede jugar sin estéticos, pero yo creo que el objetivo de poner la onda de estéticos es que estén a un precio que la gente... O sea, es que yo creo que no me requieren pegar las ballenas. Deja tú el pedo del estético, ¿no? O sea, también para, pues como juego de servicio, quieres que el jugador, pues, esté jugando, entonces ocupas este incentivo de estar dándole recompensas cada cierto tiempo, ¿no? En Fomtars ni siquiera las recompensas gratis están chidas, güey, están culeras. Sí, pues este juego es como Fortnite, que pues es el rey de estos pedos, este... Ha llegado a soltar temporadas en donde incluso puedes subirte a la temporada y tener algunas cosas gratuitas si juegas la temporada. Ya si la compras te desbloquea otras más, pero puedes jugar sin pedos gratis y te dan que los zapo unos zapatitos, un este... Dice Javi, una chaquetita. Una chaquetita. Ahí te dan una chaquetita. Pues así fue como conseguí mi clon trooper en Fortnite, güey. Ahí está. Una chaquetita. Yo lo pongo... Y él llegó con su mejor amigo y le dijo, oye, te hago una chaquetita y me... Oye, güey, te veo muy triste. Al chinito de Epic, te hago una chaquetita. Y que también ese pedo de que ahorita todo el mundo quiere hacer Fortnite, se los decía la vez pasada de que todo el mundo está tratando de ir por ese pedo de hacer el juego que dé mucho dinero con el mínimo esfuerzo, pero este... En Fomtars hasta los menús son Fortnite. Ah, pero mal hecho. Es que no se siente personalidad en Fomtars, ese es el pedo. Se siente muy hueco. La neta como que sí le falla. Si no es Final Fantasy, Square Enix le da como algo así, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver. Ya lo hicieron antes con... Con Avengers. Como que lo suyo no son los juegos de servicio. ¿A poco? Es que... La industria está volteando mucho a los juegos de servicio porque queramos o no, pues es lo que sigue, o sea... Ya estamos ahí. El punto es, ¿a quién le vas a dar tu tiempo y tu dinero? Esa es la onda. Sí. Y no le puedes dar tu tiempo y tu dinero a todos. No. O sea, te casas con uno o con dos, máximo con tres y ya eres muy viciado, pero... Con ninguno es lo más sano. O con ninguno, güey. Ajá. O con ninguno. Mi caso es ninguno. O sea, en realidad por eso se acabaron los lunes de Splatoon, porque no podíamos casarnos con un juego. Y menos... Güey, nosotros estamos... Nosotros nos conocimos en un juego por servicio llamado Pokémon Go, güey. Que ya tiene su... Ay, güey, no. Ahí estamos todos los pinches meses, güey, así. Oye. Pero por eso estamos... No te metas con lo que me da de comer. Sí, es cierto. Con la chaquetita. Pues sería que estamos casados con Pokémon Go. Esa es nuestro todo. Somos fieles. Yo ya cada mes las ando usando 50 varos para que me den mis eclosionadoras así. Ya. Dámela, dámela, dámela. Y así tuve a mi happy knee. Happy, happy, happy. Dime. ¿Eres feliz? Soy muy feliz, güey. A ver, ahora nada más tengo una pregunta, Pale. Digamos que me siento shooter curioso, güey. Así. Guau, güey. Guau, güey. La neta, no, 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 no soy muy dado al género. Yo creo que el último... Desde el 360 ya no he comprado muchos shooters. Lo más que le he entrado creo que es Splatoon, Cyberpunk más o menos que tiene esta onda shooter, pero... ¿No? Entonces, tú me recomendarías que le entrara a Helldivers. Porque la neta sí me interesó, sí me gustó. Pero ya vi que es algo de equipo. Mira, yo más allá de... Antes de que Pale los lleve al fondo, yo no te lo recomendaría porque ya dijo, es un juego por servicio. Javi tiene la bonita costumbre de calentarte y después dejarte todo abandonado. Ah, tranquilo, güey. No te preocupes, yo también hice eso con mis amigos. No, no jugamos un chingo para ser nosotros. Jugamos 80 horas, güey. No peinamos ni la cubierta. No mames, güey. Pero eso me refiero. Del tutorial. O sea, siendo bien honesto, yo por eso no te lo recomendaría. Porque los juegos por servicio de ese tamaño, pues no son... Se ha demostrado con hechos que no son lo nuestro. Ni siquiera lo tuyo, lo nuestro. Sí, justamente acaba de decir, Pale, necesitas comprometerte si quieres llegar lejos. Y tu problema es que no te puedes ni comprometer con Smash. ¿Qué hablas, güey? No, solamente con Smash. Literalmente estaba jugando, güey. Oye, sí. Esa es tu juego como servicio y ahí está. No tienes ojos para Smash. Para mí Smash es un estilo de vida. Pokémon GO, güey. Y ya no puedes... No puedes... No tienes tiempo para otro más. Hay spirits nuevos en Smash, ¿eh? Ya los tengo todos. Ya los tengo todos. ¡Wow! De hecho, aprovechemos hablando de qué bonito fueron los nuevos espíritus, güey. Es una mecánica... Deja... Deja... Apago mi cronómetro. Rompiste tu marca. No, 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 no. Tú lo trajiste, tú lo trajiste el tema, güey. No, güey. Solo digo que está muy padre, güey, porque todos tienen un chingo de amor, güey. Todos tienen un chingo de amor, güey. Cuando peleas con el espíritu de... El güey de... ¿Cómo se llama? El rey de Hyrule. De Tears of the Kingdom. Raúl. 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 ¿Cómo se llama? Raúl, güey. Se llama Raúl. Raúl. Raúl, güey. Raúl, el rey de Hyrule. Me llamo Raúl. Raúl. Está bien, pero cuando peleas con él, está bien. Los espíritus que agregaron están bien chidos. Y yo, como el juego de Smash, puedo decir que orgullosamente está platinado. Tengo todos los espíritus niveleados al 100. Y los que evolucionan los tengo dos veces porque tengo su versión involucionada. Tengo mi dex de espíritus, güey, completo. Lo tengo por completo. Tengo todos los trofeos. Y ahorita lo que estoy haciendo es llevar a todos los personajes al in-smash. Y precisamente por eso no te recomendamos Helldivers. Ahí está. Gracias. Era feliz de tener a alguien tan comprometido. Está, güey. ¿Ves? Es que está. Es mi comprometido. Quiero saber quién es el que me roba. Es que, mira, el juego es muy divertido, güey. Y la comunidad también agarra mucho el pedo, güey. Ok. Güey, hay clips. Hay un clip muy chingón, güey. Donde está un güey peleándose con un Charger que es un piche bicho con placas. Que no puedes, pues, les disparas y les rebotan las balas. Entonces da por a granada. Ajá. Y está ese güey y tiene el Charger enfrente y lanza la granada al piso. El Charger empieza a correr hacia él. Este güey se da la vuelta, se echa a correr. Tiene el timing perfecto para que cuando pase el Charger por encima de la granada explote. Ajá. Y este güey se avienta, cae enfrente de una roca. Y el cuerpo del Charger pasa por encima de él, güey. Ah. Güey. Y todos piden un deseo. Y todos dicen... ¡Oh! ¡Oh! Güey, ¿cómo lo hacen, güey? Aparte cuando veo gente hacer eso, digo, ¿y cómo? Esto no puede ser... Esto no fue planeado. Bueno, ya cuando subes de nivel y ya tienes armamento chingón para matar a los bichos grandes. Ok. Güey, es tan chingón agarrar un piche rifle de riel y a uno de los bichos grandotes, güey, que aparecen en los trailers. ¡Se los ha dicho, Frank! ¡Se los ha dicho, Frank! ¡Se los ha dicho! O sea, ya estás con tu pinche boda. Güey, ya lo ves a lo lejos y sabes que es una madresota y sacas el riel y le apuntas directo a la jeta y nada más ves cómo llega el chingadazo y el bicho se cae, güey, así. Y aparece en la pantalla, objetivo completo. Es muy satisfactorio y está muy, muy chingón. Es que también lo que tienen los juegos estos que son multiplayer online es de que la satisfacción de ganar es bárbara. O sea, yo que he jugado con Javi, Monster Hunter y Splatoon, sí son veces de que genuinamente me paró de la silla y empiezo a ser como simio. ¡No mames, cuando hemos ganado! Es que es eso, güey. Esos juegos sacan lo peor de mí, güey. Esos sacan todo lo peor de mí, güey. Porque yo me acuerdo cuando... ¡Animal Crossing! ¡Animal Crossing! No, es que me encanta, güey, golpearte el pecho. A un niño que a un adolescente le arruinaste su día, güey. Ojalá, que la hacen bullying, tal vez era el único que le hizo feliz, pero tú no se lo arrebataste. Eso me hace sentir bien, güey, eso me encanta. Aquí, aquí, Hell of Avers es un tema muy curioso en los temas de juegos de servicio, porque la mayoría de juegos de servicio son juegos competitivos, como Fortnite, Splatoon, Pokémon Unite, lo que sea. O sea, y aquí no. Aquí es competitivo, güey. Y de hecho, cuando sale... Es cooperativo, perdón, es cooperativo completamente. Y mucho de lo que se habló cuando salió, fue que se estaban quejando de que había un pase de temporada y que decían que el juego era pay to win por eso. Y la neta, no. Y si fuese así, güey. Pues está chido. A mí no me afecta que mi compa, que le metió dinero, tenga un arma súper cabrona, que se descaga todo. Porque yo gano, güey, o sea. Yo no tengo pedas, güey. No mames. Siempre es la discusión cuando sale uno un nuevo juego de este tipo. Es como buscarle si tiene ese factor pay to win o este... Amañocido. Algo que digas, no mames, güey, no puede ser tan chingón. Pero sí lo es. En este caso, yo digo que sí lo es. Ok. Me encanta la forma en que Pale hable. A mí me llama la atención, pero pues honestamente, con todo lo que tenemos que jugar, pues no sabría yo si me podría dar una escapadita para... Por lo menos, para probarlo. Yo compré el Destiny, el primero, y sí lo jugaba con mis amigos. El problema es que ellos llegaron muy lejos y ya estaba bien. ¿Qué es eso? Si tú te llegas a despegar de ese juego y quieres regresar con tu banda, pues ya no se puede. O sea, nos pasó con Joaquin Monirait en su momento de que el único que lo estaba jugando era el legendario SEAL. Y que un día que quisimos volver a jugar con él, me acuerdo y dije, ¡ay, no, no podemos jugar en la misma liga! Porque no están leveleados. Pues vamos a jugar de eso. Que no son rankeadas y que es un modo de jugar y pedorro con medio mapa. Friendly, no friendly. Aquí, no importa qué nivel seas, te van a emparejar con nivel 1, nivel 2. O sea, yo soy nivel 27 en el de este. Y siempre que entro a dificultad difícil o misión suicida, que es como lo máximo que he llegado ahorita. Siempre llega un random de nivel 1, un novato así, nivel 1. Y es como, no mames, este, güey, se lo van a comer a este pendejo, güey. Nada más ves cómo se lo llevan los bichos. Sea un señuelo, sea un señuelo. Fíjate que curiosamente... Le dices, ve, corre todo derecho hacia allá. No te detengas, güey. Y no te detengas por nada. Fíjate que curiosamente, que eso es algo que a mí sí me preocupó un poquillo de ese tipo de juegos. Porque una de las razones, creo que por que dejé de jugar tanto, porque David y yo jugábamos así, tiro por viaje todos los fines de semana. Ah, vamos a la cacería de Monster Hunter. Y hubo un punto en el que ya los monstros estaban muy cabrones y con quien nos juntábamos eran el... Bueno, la diferencia de nivel. Ya nos carreaban, ya nos carreaban. Sí, ya nos carreaban. Y cada vez se sentía más cabrón de, no mames, güey, yo no sé qué pedo. Y es porque ya te tienes que meter como cuál es el build chido, o cuál es... O sea, ya tienes que meter más. O sea, sí nos metimos a hacer un build, uno macizo con el arma que cada quien usaba el chido. Y fue como, no mames, una semana para hacer este build y este... Y no el jaló. Ajá. Y nos sigue matando, güey, sí. La onda con Held Evers es que los enemigos están limitados por nivel de dificultad. Entonces empiezas por fácil, o es fácil, normal, intermedio, difícil y así, ¿no? Entonces, si te quieres aclimatar, pues te vas a fácil. Pues yo lo que hago es, si voy a un planeta nuevo, pues entro en fácil, en intermedio para calar el terreno, ver qué pedo, ver qué enemigos hay. Y ya después, pues entrarle chingón al difícil, güey. Que sí está muy difícil, güey. Está muy difícil. Solo está en Play 5, ¿verdad? Play 5 y tiene crossplay con computadora, con PC. ¿También está en Steam? En Steam está. Ok. ¿Y crees que lo jale a una computadora con una tarjeta de video a pedorrona o ya te exige? El momento... No sé qué tan exigente sea. El deporte técnico, güey. Pues como la vía, va a decir David. Pues como la vía, tú que jale. Yo lo compré justamente en Play porque dije, no, ni de pedo lo va a correr mi compu. Es que mi siguiente paso era, ok, vamos a comprometernos y vamos a jugar un ratito. ¿Qué les parece? Pero ya vi que yo, por lo menos, soy el que estaría más lejos de poderlo jugar. Porque no tengo el de entrada, no tengo el Play 5. Dice que... Espérate el Play 6, güey. Espérate el Play 6, güey. No, espera, no, espera. ¿Te compras nuestra chida? Pues es que no creo que aguante el juego. O sea, que la tarjeta de vida es una 16.50. Según Steam, ocupas una GTX 10.50. Ah, mira. Estás a 6.6 arriba. No sé cómo funcionan esas cosas. Con una 10.50 dice que la libra. ¿Qué hubo? ¿Le entras Mario o qué? No. Ah. Pero bueno, eso ya... Pero bueno. Tenemos un gran review. Tenemos... Sí, eh. Estas muy positivas. Así que el Divers... Pero ahora... Estoy haciendo shorts cortitos. Estoy trabajando en esos, güey. Va, pero... Próximamente en Xenomenoide, creo. Próximamente en Xenomenoide. Esperemos. Este... No, pero también tenemos... En pale.videos. Ajá. Pale.videos. Pale.videos. Así se llama. Haciendo un salto bonito a nuestro documento. De información traído a nosotros por Borras. Eh... Con, 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 con. Hola, Borras. Varios insiders fiables, eh. Que, no, no te sé. Del sector coinciden en que, sí. El mes de marzo será decidido. Sí. Para que la gran N, este, nos presente los primeros detalles de su nueva generación. Por lo que tocará estar muy pendientes de cualquier movimiento que surja desde Kioto para el mundo. Ya lo saben, chicos. Si tiembla en Kioto, hay Switch 2. Sí. Eso es, eso es, eso es. Es porque, es porque agua lleva. Es porque, es porque agua lleva. Fuera, fuera de mano, o sea, las consolas de nueva generación ya están en su pick y ya de aquí ya es de bajada. O sea, ya fácil, les quedan tres años y ya chingó a su madre. Y el Switch ya lleva como dos generaciones así. Pues mira. Güey, es que el Switch carrió lo del Wii U, güey. Entonces, como no pasó nada en ese lapso, pues como bueno, vamos a sumárselo. Sí, sí, sí. Ya tenemos la tarea hecha, ¿no? Hay que ponerle Deluxe. Deluxe. Pues miren, yo creo que si efectivamente, como he predicho, va a salir el Switch en diciembre. Marzo es el momento en que nos tienen que anunciar que va a haber un nuevo Nintendo Switch. No creo. ¿Quién sabe, güey? Igual si pasa ya, me vale verga, güey. Me vale verga, güey. Como si tuviera, como si tuviera lana, güey. Hablas muy en serio, como si Nintendo ya hubiese dicho Direct, güey. ¿Dónde está el Direct, güey? Y el Direct. Es el Direct de marzo, güey. Siempre hay un Direct en marzo. ¿Por qué no lo han anunciado ahorita, güey? Porque se están esperando una semana antes, güey. Siempre son hechos. Porque ahorita nada más están viendo así de lejitos como se están peleando Play. Dale, dale, escúchame. Dale, dale, escúchame. Escúchame. Mira mi cara de lesbiana, güey. Si no crees en mí, creen la lesbiana que cree que eres. ¿Te voy a decir qué, chico? ¿Te voy a decir qué? ¿Te voy a decir qué? Yo he visto el futuro, güey. Me imagino. Y sé que te vas a ganar tanto la Nintendo Switch 2 que te vas a comprar dos Nintendo Switch. Ya tengo dos Nintendo Switch, güey. Pero no Nintendo Switch 2, güey. ¿Por qué no tienes dos Nintendo Switch? ¿Por qué no puedes hacer cosas que compran dos? No, Super Nintendo Switch. Uno lo tiene instalado en el baño. Uno está en el baño, güey. Uno no tiene... Mira, vale. Uno no tiene... Por eso ya no nos comenta, este, Pablo. Bueno, pero Bayonetta va a correr más chido, ¿sí o no? Sí, 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 sí. A huevo, entonces sí. Entonces sí, sí. Pero vas a tener dos Nintendo Switches, güey. A huevo. Ya sacó su baraja, ya sacó su deck. Ya saqué la baraja, ya saqué la baraja. Ahora sí, amigos, ya se viene el DLC. El lado del orden de Splatoon 3. Es un roguelike, ¿no? Que va a ser un roguelike. Eso está interesante. El DLC del anterior Splatoon eran misioncitas, un poco la expansión de la campaña, pero más perra. Y este, ahora parece que van a incursionar en otro género y pues está chido. Es un juego, es un género que se llama muy bien con el tema del shooterismo. Y pues a ver qué tal sale. Ahí hay unos salmones zombies y este, al parecer vamos a tener que ir a rescatar a la hermana que perdió en el último evento online de Splatoon 2, donde se enfrentaron el orden y el caos. Y el caos reino. Sí. Va a ser bastante... Se ve bueno. Se ve bastante bueno. Es tan chido que justamente el evento online haya definido el rumbo de la franquicia. Se siente como que uno puso de su cosecha. Al final, quién sabe si sí, no ellos pusieron los resultados y nos los publicaron. Sí. Ah, sí. Tengo decisión. Pero, pues... No, la verdad es que sí se ve bueno. No sé por qué, pero lo que más me parece que dice Splatoon es que, a pesar de que es un juego casi completamente dedicado al online, tiene tres modalidades diferentes que son las batallas tradicionales, tiene salmon ron y aparte tiene, bueno, es este coso de cartitas que estaba bastante bien diseñado, aunque no sé si... Que tanta la gente lo jugó, pero estaba muy diseñado. Sí, estaba raro, pero estaba cool. O sea, había una buena idea adentro y es como, ok. Le echaron ganas, lo lanzaron. Y que ya se fue a jugar online con sus amigos en el lobby. Sí, pero, pues, es quien lo juegue, ¿no? Pero algo padre es que Splatoon, sus campañas siempre han sido bastante buenas, o sea, ellos sí saben cómo sus mecánicas explotarlas al máximo. Y corto. Creo que la campaña. Sí. Sí. Y, la verdad, yo sí creo, yo le voy a entrar día uno porque es una buena, también una buena excusa para volver a entrar y decir, tú vas a echarnos una partida. ¿Una Splatoonaza? Sí, porque... Y aparte está barato, ¿no? ¿Está aquí en 500 pesos? No, pues, bueno, a mí se me hace caro, eso no va a ver. No sé. Es un precio estándar. No, no, no es canón y... Mira, 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 estoy acostumbrado a Pokémon, güey, con sus 800 varos, güey, 700 varos en expansión, entonces. Sí. Que todavía no, que todavía no compro. Y yo no he jugado el último... Yo ya compré y no he jugado nada. Yo no he jugado nada y tampoco lo voy a comprar. Gran decisión, vale. Pero si no, ¿cómo verías a Ursal un emputado? Exacto. La nota dice... Scythe Order, el DLC de Splatoon 3 llega la próxima semana con Dungeons Roguelike. En esta aventura, tu misión será limpiar a los peces que no fueron consumidos durante la cuaresma y que se echaron a perder. Sí, se echaron a perder, pero están medio muertitos. Es un zombie suave. Ajá, avanza piso a piso enfrentándote con objetos cada vez más desafiantes. Cada objetivo completado te recompensará con un chip de color para mejorar tus armas. Una característica que Overwatch... Luego luego se ve quién escribió esta nota. Prometió hace tres años y aún no lo ha logrado, aunque la historia... ¡Qué har vivido, güey! ¡Qué har vivido! Después de la alerta, aparece, parece que todo ha sido, se ha ido al traste. Incluso Pearl ahora es un cerebro flotante en un dron. ¡Qué bonito! Ojalá no le saquen un amiibo, ojalá que sí. Ojalá que sí. Ya, ya está, ya está cantado, güey. Un nuevo amiibo. Diez amiibos nuevos. Y Smash 4. No, Smash ¿cuántos? 6, Smash 6. ¡Vamos! Ya no, güey. ¡Vos conmigo! ¿Cómo se llama el que hace los Smash? Ya se me olvidó. Sakurai. A Sakurai ya dijo, ya no, ya no. No, no, no. Él dijo que él ya no. Pero ya dejó de ser que más va a hacer, güey. Güey, la neta, la neta, quien haga un nuevo Smash, güey, la va a tener tan cabrón como los que están haciendo Silent Hill 2, güey. Y les van a tirar mierda por todos lados. No, ya, ya jugamos la versión definitiva de Smash, güey. De aquí, es igual que la generación del PlayStation. Todo es para arriba. De ahí para abajo. Luego, siguiente noticia de la escaleta. Ahora, eh, el gameplay de Ed, de Street Fighter 6. A nadie le importa. Vamos al siguiente. En noticias que solamente le importan a Eric y a Gorra. Y a Gorra. A Gorra. Pero que como no están aquí, no hablamos de eso. Sí, güey. Salen a jugar esos juegos de viejos lesbianos a otro lado. ¡Oh! Lo dice la... La lesbiana. Qué curioso. Qué curioso. Ah, mira. Es el nuevo personaje de Street Fighter y pues ya aventaron su gameplay. No mames, ese güey, güey, qué pedo con su brazo. Acerca lo delito más. Lo verde. Aquí lo que nos haría falta es este... Pues la opinión de alguien que lo esté jugando como Gorras, pero pues todavía está de sabático el hijo de su que horror. Se ve bonito. Ahí mi cámara se ha tratado de enfocar. En verdad es una cinemática. Sí. Efectivamente. Sí. A ver, amigos. ¿Quién es Ed? Están más bonitas las skins de Tekken 8. ¿Pero cuál es Ed? ¿Pero cuál de los tres es? El alto, el chaparrito, o el... ¿Quién Ed? Usted eran tres, ¿no? Ed y Eddie. Ah, ya. Le acaban de lanzar una. No lo entiendo. Es un humor de lesbianas, güey. No lo entiendo. Guau. ¿Qué cabrón? ¡Ya, mi Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no mames, güey! Ya, por favor. Ya, por favor. ¡Déngale la comedia! Ya. Ay, güey. Gracias a esto nos van a súper cancelar, chicos. Disfruten. Sí, no mames. Estoy pensando. Sí. Ah, pero tenías que hacer tu chiste de los diarios. Espero que estés orgulloso. ¿Es cuando le das coquita a un bebé y después no deja de pedir coquita? ¡Caca! ¡Caca, toca! Ay, no. Bebé adicto. Y pues sí, ya se viene el nuevo personaje. Ya está el gameplay. Y para una opinión más acertada, vayan a ver a Maximilian Dude. O díganle a Gorras que ya se venga a chambear, que creo que es lo más práctico, ¿verdad? Sí, eso, sí, eso, sí. Vean a Maximilian Chavo. Este. Luego vamos a series y películas porque estuvo interesante la semana pasada. No, vivo el Halo. Vivo el Halo, güey. Ah, a ver, ¿qué queremos hablar de Halo? Está vergas, güey. Está bonita. Bueno, yo solo vi el primer capítulo. Solo he visto el primer capítulo. Ajá. El primer capítulo está cerdo. Está muy puerco, güey. Sí. ¿Cuánto está ahorita en la historia? Como fan, fue una caricia al alma, güey. Y no había Master Chief encuerado, así que chingón. Pero el único que sí es que este Master Chief, digo, ya se ve más en el segundo capítulo, pero sí tiene más sentimientos. O sea, ¿sabes? Yo lo que les decía a mis amigos es que para mí Master Chief era como un John Wick del espacio, güey. O sea, el cabrón dice pocas palabras en los videojuegos y mata a alguien. O sea, es como de necesito un arma. Ah, ¿a dónde vas cortando? Ya nos cargó la verga. Y, pero, pues, X, ¿no? O sea, como que se mantiene estoico y así. Pero este ya con la cara a veces tiene muchos momentos de traumas porque descubre toda la edición de joven y todo esto. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Y entonces a veces se pone, ese no es el Master Chief que pediría un arma. No, no, ahora los millennials se van a identificar con Master Chief, güey. No, no es este pedo. Es un Master Chief, también tengo problemas. También estoy traumado. Me dejó mi madre, güey. Master Chief, yo antes era como tú. No mames, pues eso es ahí. En otras noticias, Marvel por fin sacó un tráiler interesante. Pues de mucho tiempo salió el tráiler de Deadpool 3, que ahora es conocido como Deadpool y Wolverine. Sí, lo ves, no. Antes de avanzar, Mario, ¿te puede hablar de este tráiler frente a ti? Sí, lo vi. Eso, bien. Ok, perfecto. A este güey, güey. Pero, güey, voy a ver flash, güey. Voy a jugar con tu cometa. Tu cometa, güey. Oye, ¿ya viste lo que le pasó a Suicide Squad? ¿A cuál? El juego. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Se volvió gratis? No, pero estoy seguro que lo van a meter en Game Pass, güey. Seguro. Ah, sí, seguro, güey, seguro. Pobrecitos fans de Batman. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Empezando. No, es un spoiler. Es un spoiler, güey. No mames. Ah, no mames. Gorras literal puso todos los tráilers del Super Bowl. Vamos a hablar del de Deadpool, que es ahorita que yo creo que es el más relevante para el tema xenomenoidoso. Sí, sí, sí. Este, se vio bastante bien. La verdad es que hace un par de años que no he visto un tráiler de Marvel que diga, ah, ok, sí tengo ganas. Y fíjate que yo sentía que esta película de Deadpool ya andaba como medio, ¿cómo decirlo? Como medio, sentía que no iba a salir chida después de tanto mame de cómo lo estaban haciendo y de que se había liqueado muchas cosas. Pero, tráiler. Yo tenía miedo hasta que dijo, hasta que le mentó su madre a Disney, güey. Sí. Después de ese punto dije, ya. Ok. Estamos del otro lado, muchachos. Él es el Jesús de Marvel, güey. Marvel Jesus. Sí. Yo le creo a ese güey. Sí. Marvel Jesus. No, sí. Sí. Creo que yo quería ver más a Hugh Hegman. Ah, bueno, es que lo están guardando tanto que yo creo que está padre. Además, me gustó porque no sé si vieron que en Instagram, este, porque primero Ryan Reynolds subió el título Deadpool y Wolverine. Ajá. Y luego, este, Hugh Jackman subió Wolverine y el peli. ¡Ese es una buena manera de traducir, Ascon! ¡Qué chingón, güey! Está muy chido. Me encanta el pique que traen. Sí. Es de mame, pero lo adoro, güey. Lo adoro. No, se adoran ellos también en la vida de los actores. Es marketing del chido, güey. O sea, yo espero que puedan transmitir esa vibra que transmiten en la vida real a la película, ¿no? O sea, de cómo se lleva. Pero, sí, yo creo que lo van a hacer porque si lo piensas desde la primera película, Deadpool ha estado como medio chingaquedito con Wolverine porque si se acuerdan de la primera línea que dice, es como, se preguntaron cómo conseguí una película. No les voy a dar spoilers, pero digamos que le tuve que lamer las bolas a alguien que rima con Wolverine. La segunda, me encanta que empieza con la figurita de Wolverine. Es como de, neta, por fin tengo buenas películas y decides salirte. ¿Por qué me haces esto? Sí. Me encanta. De hecho, en ese sentido, todo este es el cúlmine. La verdad, gran, gran, este, gran tráiler. Incluyen a la TVA que, al fin, una, al fin vale la pena. Un motivo para ver una serie de Disney, y una buena, y una buena, que fueron todas las dos de Loki, estuvieron bastante buenas. Entonces, qué chido que le empiezan a dar esta continuidad. Deadpool es un gran personaje para abordar todo el tema de la TVA. Entonces, está padre. Está el actor que salió en Succession, que es este, el, no, 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 Macaulay, Don Menso, lo voy a poner. Ese güey. Don Menso aparece, y la neta, se ve bastante bien. Pues que desde el inicio del tráiler salen varios personajes que, en teoría, ya no deberían de estar. Entonces, pues, da a entender como que ahí Deadpool hizo cosas que hizo enojar a la TVA. Es que todo lo que hizo, todo lo que hizo estaba buenísimo. Ahí, en esa fiesta de cumpleaños, podemos ver a la Justin Bieber, que era la, con la que, su nombre es Sonic, algo, tiene un nombre. Nega Sonic, algo así, ¿no? Nega Sonic, algo así, tiene un nombre, el que tiene el nombre más chingón de la vida. Este, está todo la X-Force, hasta el vato que era normalón. Ahí estaba Brad Pitt, el que es invisible, entonces ahí me encantó verlo. Ahí, en primer cuadro, dije, buenísimo. Muy prometedora, yo creo que esta es una de las películas que más me tienen como en expectativa. Otro tráiler que apareció, que es Wicked. Wicked, yo sí, ya no, ese sí me gusta porque yo vi el musical en vivo. Nunca vi el musical. Bueno, yo lo vi en... No tengo dinero, por eso. Pero sí, aquí en México lo hizo Danilo. ¡Oh, ya lo vi en inglés! ¡Disculpe, señor! En Inglaterra, para ser exacto, güey. No puede ser... Ya, iba a ser otro chile. Chiste de lesbianas, güey, pero ya me voy a hacer. Bueno, no, ya, la verga, como lesbía, como la única lesbiana aquí, creo que tengo derecho a hablar del musical. Teto musical, efectivamente. No, o sea, está bastante chido. Va a aparecer Ariana Grande. Ariana Grande. Para los que hayan seguido de este musical. Y es muy famoso porque ella ha querido ser el protagónico de Wicked por mucho tiempo. Ella, de hecho, subió haciendo la canción principal, se subió cantando en internet y todo el mundo. Sí, yo quiero que Ariana Grande esté. Pues aquí le dieron el papel secundario. No, no, pero alguna razón no la quieren. Y aún así le estuvieron en la cara, güey. Le dieron el papel más blanco porque justamente las dos protagonistas de Wicked, porque Wicked es esta como, esta de construcción del Mago de Oz. Es todo Mago de Oz, pero desde la perspectiva de la Bruja de Oz. Entonces, aquí la cosa es que es la bruja, o esa hada, ya no me acuerdo que es la abuela. Y que es la que le dieron el papel Ariana Grande. Y aquí está muy blanca. Chicos, yo vi Victorios. Esta chica no es de este pantone. Y aquí es... ¿Desde cuándo acá a Hollywood le importa eso, güey? No, 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 no. Mariana Grande es la que cambió de pantone. Mariana Grande. Mariana Grande. Mariana Grande. Es que ya la cambió por Mariana. Mariana. Sí, no, no, no. Mariana Big, ya se llama esta morra. Mariana Big. Pero sí, o sea, está interesante. La protagónica, la verdad, no la ubico bien en otros papeles, pero por lo menos ahí nos dan un pequeño, una pequeña parte del crescendo que se avienta en su canción. Sí, un día erivo. Él no ha actuado. La conoces por ser la madrina de Pinocho. En la porquería de Pinocho, no la de Guillermo. Híjole, híjole. La conoces por... Un musical, güey, un musical. Ahí debe haber un musical, güey. Bueno, ¿y cuándo sale el musical? ¿Cuándo sale el musical? El 27 de noviembre del 2024. No, vamos. O sea, que ya la esquina, porque la mañana se va volando. Sí. De ahí en fuera, díganos si quieren hablar de otros trailers que les haya interesado. También anunciaron, estuvo el trailer de A Quiet Place, día uno. Está padre. Ah, ese se ve bonito. Parece que John Krasinski lo sigue dirigiendo, entonces eso me gusta. A ver. El origen, ¿no? Sí. Que es como la precuela. Recuela de todo. Como que, medio me caga que todo lo que, después de que sacas dos películas, la tercera siempre tiene que ser como, el origen. ¿Cómo? Esta, esta no es, esta no es dirigida por, por John. ¡Puta madre! Esta es dirigida por Michael Sarnowski. Producida. Producida por... Seguro sí le está porque le dan de dar un cacho por... Sí, está, John Krasinski está produciéndola. Sí, pero... Pero, y la historia sí es de John y de Michael, pero la dirección es de Michael. Sí, pero nada más como referencia, Christopher Nolan, este, produjo Man of Steel, entonces así como que digas que... O sea, sí está, pero no es como que... O sea, ya no está involucrado con las otras dos. Fue una pena. Ajá, porque... ¿A poco está involucrado John Krasinski? En el nuevo cast de los Cuatro Fantásticos que ya anunciaron y John Krasinski no va a repetir su rol. Antes de hablar de, rápido, de Cuatro Fantásticos, viste todo lo que hicieron para la película de If, que va a salir en mayo del 2024, es una película que justamente es dirigida por John Krasinski y que está Ryan Reynolds. ¿No vieron todo el beat que se hicieron? Estuvo padrísimo el beat. Me encantó, sí, está buenísimo, está buenísimo. Es un beat que nos recuerda The Office, cuando Dwight llega a la oficina y John Krasinski pues ahora es asiático. Entonces, en este tráiler, pues llega Ryan Reynolds y es como de, bueno, vamos a mostrarles el tráiler y sale el mismo que se llama... ¿Es el de John Woo? ¿Cómo se llama? ¿El Kandao? Es que lo que iba a buscar como el amigo policía de Ant-Man. Amigo policía de Ant-Man. A ver si me parece. ¿Esta sale así? Creo que yo sé quién es. ¿Es una película de un monote morado? Sí. ¡Así me parece Jim Woo! Randall Park. No, se llama Randall Park. Bueno, es el personaje Jim Woo. Randall Park es el mismo actor, o sea, me encanta porque es el mismo actor que lo hizo en The Office. Aparece y dice, hola, soy John Krasinski y Ryan Reynolds es como de... ¿Eres John Krasinski? Ah, ¿Ryan? Sí soy, o sea... Pues también va a estar Steve Carrero. Sí, de hecho, es la voz del monstruo. Y entonces pasan todo el mismo tráiler que alguna vez sacaron, pero es este... Este brother, este Randall Park, en vez de John Krasinski, haciendo las mismas tomas y todo. Y lo más chido es que el beat llegó tan lejos que el mismísimo John Krasinski quitó su foto y perdió y le puso la de Randall Park. Que fue de... Sí, siempre fui yo. Entonces es un beat de The Office. Impresionante si no lo han visto. Chequen el tráiler, está buenísimo. La película, ¿quién sabe qué tan buena esté? Pero... Se ve bastante bien, la verdad. Está bonita. Luego, en el siguiente tráiler, por ejemplo... Ah, no, bueno, íbamos a hablarte de Los Cuatro Fantásticos, güey. No, pues ya terminamos con los tráileres. Que viene Pedro Pascal, que viene el de Stranger Things. Sí, este... Eddie Munson, el actor de Eddie Munson. Eddie Munson, yo sé. Ese es el que más me emociona. Pedro Pascal, mi novia, Eddie Munson... Tengo unas dudas. ¿No Pedro Pascal se ve muy viejo para su esposa? Bueno, la actriz es... La princesa... No, güey, no. Les vean a ser tipo... Se ve súper grande, pues es su papá. No, güey, no. No, Pedro, qué pedo. A ver... Y este... Es un Silver Wolf. Sí, sí, a picarse. Y como... Parece ser como la antorcha humana. Yo creo que no va a ser la antorcha humana. Yo creo que va a ser este, más bien... De Thin. Va a ser el Cousin de... Sí. La Cousin. De The Bear. Él es la... La antorcha humana es Eddie Munson. Eddie Munson. Sí, ese le queda. Sí, va a ser... El Cousin es muy prometedor, se ve muy bueno. ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué ya no va a ser John Ross? Pues es que nunca nos lo prometieron en realidad. Allí fue el internet que hizo mucho mame. Y yo creo que lo que vimos en este multiverso de la locura... Fue como de ahí está su mame hecho realidad. Vuelvan, griten, griten. Es que... Y sí gritamos. Sí, porque estuvo padre cuando lo ves. Y dices, güey, no mames, es John Krasinski. Está cool, pero sí era un fan cast. O sea, lo vieron y dijeron, nah, este vato... Y literalmente es porque él está casado con Emily Blunt. Recién había salido Quiet Place. Entonces dijeron, güey, como papá y mamá, estos güeyes funcionan muy chido. Y eso es algo... Es una dinámica que necesitas en este otro fantástico. Pero más allá... Pues al final se hicieron puncas que yo creo es bastante sólido. Sí me interesa ver... Sí, sí, sí. Eddie Monson va a tener un six-pack, seguramente. Yo creo que lo van a poner al... A hacer ejercicio. Porque ese papel lo tenía nuestro querido Capitán América antes. Pero no estaba tan mamado para eso. No, se veía demasiado. No, en ese entonces no. Te estás olvidando que este Michael B. Jordan fue el anterior... Este... ¡Eso es humana, güey! ¡Guau! De los fanforsic, de los fanforsic. Eso ya lo estamos dejando. Yo la vi, güey. Me encanta ver películas culeras de Marvel, güey. Que hoy ya hablaremos... No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando, Javier. No sé, güey. No, güey. No tengo mi memoria. No hay nada, güey. Dele, la repito, güey. La vemos juntos en Blu-ray, puñetas. ¿Cómo ven? ¡Así es! ¡La tengo, güey! ¡Tu madre la tiene en Blu-ray, güey! ¡Guau! Costaba 20 pesos en el Walmart, güey. ¡Cómo chingados, güey! ¡Cómo chingados, güey! Por 50 pesos, sí. No, por no, por no. Ese es. Ay, güey. ¿Qué les parece? Yo sí. Ah, no sé. No, no te convencí a aclarar. O sea, el caso está chido, pero... La historia es... Sí, o sea, ¿qué va a ser, güey? O sea, qué chingón que van a estar ellos, pero... ¿A dónde va todo esto, güey? Porque sabemos... Si va a ser la misma pinche... El mismo pinche plan de todas las películas de superhéroes. Estos son los cuatro. Vamos a enseñar cómo consiguen sus poderes. Sale un malo maloso que puede usar los cuatro poderes que ellos tienen. Van a pelear con él, le van a ganar y todos van a vivir felices para siempre. Que a lo mejor lo que puede pasar es que le den un tratamiento como Spider-Man de Tom Holland. Que pues no te platican mucho de cómo nace. O sea, ya te lo dan por hecho. Y a mí lo que me preocupa es que lo van a querer meter a huevo en su pinche MSU. Y va a ser más bien una trama al servicio del MSU que no tiene ahorita rumbo. Entonces, el castro... ¿Alguien vio de Marvel? ¿Alguien vio de Marvel? No, pero ya me aventé el video de Top Comics, entonces ya la vi. Ya la vi sin verla. Ya la vi. ¿Y a dónde va todo eso, güey? Pues es que, es que no sé, güey. Mandaron a la señorita a otro universo donde al parecer está conectado con spoilers. Espera, espera, espera. Bueno, no, no voy a decirlo. No la he visto, no la he visto yo, güey. Por eso me voy a ver. Mejor tomo unas pastillas para dormir, güey. No hay pedo, güey. Lo mandan a un universo paralelo donde aparece bestia de los X-Men. Ah, yo me acordé, es cierto, es bestia. Qué mal pedo, güey, por qué lo dijiste, pobre Javier. Ay, me puse la pleca. No, pero por Javi. De nada, Javi. Javi, Javi, Javi. Yo sé que ahorita estás enojado y decepcionado. No, ya la había visto. No, no, no. Son los únicos 10 segundos que valen la pena de todas esas madres, güey. Pero no me importa, güey. De hecho, hasta ahora tengo una razón para verla, güey. Sinceramente... No, el exiso funcionó mal. No, no, el pedo, güey, este... No va a ser la propia película de Javier esta semana, güey, así que no te preocupes. Sí, sí, así es, madame, güey. Ahorita voy. Ahorita vamos, yo tengo un review para que ustedes no lo hagan. No, 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 yo sí que lo hagan, güey. Ahorita, ahorita vamos, ahorita vamos. Al parecer Javi ha tomado decisiones cuestionables esta semana, güey. Sí, güey, qué pedo. Esto es lo que te pasa después de ver Madame Web, güey. Esto es lo que te pasa. Te vuelves lesbiana, güey. Te vuelves lesbiana, güey. No, 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 no. Lo mames, güey. No mames, güey. Este, pero bueno, este, trailers del Super Bowl, vamos a acabar. Salió Twister, Tornados. Ah, es con el nuevo Golden Boy de Hollywood, del güey que es de la fabric. El trailer, está raro. Crenn Powell, Crenn Powell. Se ve bien, pero es como de todas las secuelas que necesitamos, Tornados, güey. Sí, o sea, sí ves como la referencia es como los pinchos Snitches doradas que aventaban al tornado y toda la mamada. Pero, pues sí dices, wow, esa película sí es muy noventa. Chale. O sea, subo el trailer de el planeta de los simbios. A mí se ve bastante buena. Y ahora sí ya es planeta, ya no hay humano. Sí, no, sí hay, bueno, sí hay, pero ya no son. Pero ya va a ser el punto en donde van a ver la estatua en la playa y van a decir, wow, ¿cómo has hecho? De hecho, está cool porque parece, según lo que se dice en el trailer, están ya en el punto en el que los humanos somos como algo mítico, ¿no? De que, así como nosotros hablamos de, antes la Tierra lo tenían como los monos y eran súper, y eran como, tenían otras habilidades. Aquí es, no, antes los humanos eran bien vergas y podían volar y nadie les cree, ¿no? Es como, jame, es como crees, abuelo. De hecho, esto pasa ya muchos siglos después de César, que es el que seguimos en la primera trilogía. Ya pasaron varios, este, un par de cientos de años. ¿Es César el tercero o algo así? Este güey tiene, de hecho, un nombre medio persa. También está cool, o sea, está interesante como que se empieza a desvanecer la idea de los humanos. Ok. Entonces, se ve cool. También tenemos el trailer de Monkey Man de, este, de Death Patel. Y se ve bastante, el pinche trailer me trae súper hypeado. Esta película se ve interesante, es como John Wick. Es una película que tiene como estas vibras tipo John Wick, que está evocando como la leyenda de Hanuman, de la mitología hindú. Y yo creo que lo más interesante es ver como una producción hindú con este nivel de presupuesto. Porque, pues por lo menos el trailer se ve chingona y tiene el turi-ro-riri-ro-ri, turi-ro-ri. Es como el sabor del teller, ¿no? Entonces, turi-ro-riri-ro, turi-ro-ri. Dios, ¿qué es esto? Salió Kung Fu Panda 4. ¿Kung Fu Panda 4? Ya sabíamos que iba a venir. que no va a tener a los 4 está raro no aparecen ningún tráiler me gusta y parece que no van a aparecer pero éste va a ser como el no way home de cumpanda porque otro que va a salir es falga ese se ve bueno protagonizó por ryan gosling y emily blondes bastante interesante chico que para una película para una película de smash bros y bueno pues eso fueron los trailers del super bowl los chicos les tengo que platicar de algo esta semana y vi un producto audiovisual contra todos los pronósticos se ve bastante entretenido y la verdad me sacó una sonrisa es el trailer de gochila con este buenísimo la verdad me encanta toda la idea el problema es que de pronto se acabó me di cuenta que ya había comido más palomitas de las que debía y empezó madame web y empezaron a natronarme las tripas madame web chicos es una película y existe está está tremenda está tremenda porque y un tiktok de este que dice que yo no hablo más de las películas madame web es ya no habla pedo de madame web he visto comentarios de gente pidiéndole disculpas a morbius incluso es que morbius estaba mala pero te reías yo fui con esa con esa óptica de que me voy a reír un rato no me reí tanto como quise cuál es el pedo de madame web primero que nada tiene sin marketing de la verga porque yo vi el primer tráiler y el primer tráiler que sacaron te vende muy bien la película de qué trata esto bueno van a dar el background de cómo madame web este se vuelve es una historia de origen como se vuelve madame web y trata sobre salvar a tres niñas eso dijo el primer tráiler por alguna razón después de eso todos los trailers te muestran que hay no hay una mujer araña hay tres mujeres arañas que van a estar y tienen que pelear con este hombre araña que no es un hombre araña que es malo y tiene poderes arácnidos es algo que es algo que voy según todo esto es lo que te ponen los trailers y si pasa por 15 por un minuto en la primera secuencia y no vuelven a ver mujeres arañas entonces que cuál es del día se supone que el principio se las voy a se las voy a spoilear toda para que no yo no mames no mames yo todavía quiero odiarme viéndola entonces no no te preocupes güey yo no te puedes polear nada que te haga menos si quieres regresa en 10 minutos pero sí cuál es el día se supone que madame web este te porque te ponen historias es muy importante el villano el villano es ese que el que según yo tengo entendido a menos que no esté confundido con otra de los personajes de la mitología del hombre araña es este güey que es el tótem de araña del 616 se supone que el güey tiene poderes de araña pero no es el hombre araña entonces el güey básicamente puede saltar puede pegarse a paredes y si te toca te puede envenenar pero no tiene ni lanzadores de básicamente no tiene lanzadores de del araña es lo que lo diferenciamos y este güey un día aparentemente lleva como él está viendo el futuro de que lo van a matar tres mujeres araña porque no sé pero tres mujeres araña lo van a matar entonces él decide que en el 2003 porque esta película tiene lugar en el nostálgico 2003 hace 20 años este decide ir y que va a matar a las tres chicas que se van a convertir en las mujeres araña que lo van a matar y es trabajo de este madame web o casi web que odio que se llama así este detenerlas entonces casi web igual tiene como poderes ella puede ver el futuro y básicamente es un poco como que ya quiere este evitar que las maten y lo hace por medio de visiones por alguna razón decidieron que esto también tiene que estar ligado a la mitología del hombre araña entonces su mejor amigo de casi web es nada más y nada menos que el señor ven el tío parker el tío ven es parte de esta película y de ahí les les platicé lo más chido de la película yo me yo me era lo más chido yo me enteré que en una escena este la mamá de peter parker este dice algo una frase algo así como de hay el tío ven se muere por no sé qué y es como de guau también tan cosas así porque de pronto aparecen y es que el huevo lo quieren poner porque en la película empieza como dándote entender que madame web no quiere bueno está casi web no quiere me caga llamar la madame web quiere este pero porque nunca llega como ese grado de no 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 se llama casi y su opinión es web entonces se llama casi web como que sí que sí que sí que sí bueno vamos a llamar a que sí entonces que sí el día es que ya no quiere hijos no entonces porque una porque su mamá se murió cuando era niña entonces no quiere le caga la idea de tener hijos entonces el primera el primera manera que te lo muestran es que va al baby shower de la hermano del cuñete del hermano del tío ven o sea al baby shower de de peter parker de peter parker y si se avientan unas frases culinas hay un momento en la película en el que llega a un cuñetas y dice casi si aceptas la responsabilidad obtendrás un gran poder y yo que es esa perra mamada wey que es casi la frase es casi la frase wey te meten un chingo yo no entiendo cuál es la obsesión del soniverso wey de decir vamos a meter no 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 vamos a meter ni de pedo a peter parker pero vamos a meter a todo hasta su familia está wey pero peter no aparece wey es que no no tienen me da mucho conflicto wey porque sony sigue empedernido en hacer películas del hombre araña sin el hombre araña wey con los personajes con los personajes donde que giran alrededor del hombre araña wey creí bien no son personajes super chidos pero personajes que por lo menos deberías de introducir a través de spider-man para que la gente quiera ver una película de ellos en solitario o sea ven o mes es icónico pero si no le das una buena buena introducción a toda la narrativa de este wey a través de spider-man pues se siente con la como las películas que han salido yo nunca he sido fan de las pelis de venom porque precisamente les falta esa gotita de spider-man en su desarrollo de personaje o sea desde el hecho de que el pinche es el venom no tiene la araña en el pecho es como de este wey no es de no carmen se salió encabronado este el morboso no la vi en esta película en algún punto madame web dice es hora de huevonear yo la voy a ver con mi hermano y hubieron momentos en los que explicaban sus poderes y mi hermano estaba golpeándose contra la contra la silla así de que es esa perra mamada ah porque cosa curiosa madame web es peruana es canon ella es peruana nació en el peru tiene certificado de nacimiento de peru entonces oficialmente madame web es peruana wey ya es canon que más ponen o sea está toda esta onda de que si quiere la parece que o sea se pone que como una tribu que tiene poderes de araña y ese es como todo el día o sea está está muy raro porque es que insisto quiere meter la mitología del hombre araña pero no quiere tocar a personas dos en la manera que circuna vegan está rarísimo hay un momento en la en la cúspide en el clímax que es ahí yo creo que la película es medio es aburrida y medio tediosa pero no es nada pecaminoso hasta que ya sea el clímax a lo que significa que es lo más padre los efectos se van por la borda se ven culeros wey están en hay un está gacho pero el punto es que todo mundo sabemos ese momento de películas de superhéroes que como que te han ticiado que el superhéroe tiene alguna habilidad y que la explota que el momento clave pasa al final no que descubre como su poder más importante y todo eso entonces recordemos que que el poder de madame web en realidad sólo es que ve el futuro y que puede hacer proyecciones astrales como doctor strange no en un momento están las tres morras como en situación de peligro incluida dakota johnson dakota johnson igual está como medio puteada lo vamos a estar el pinche hombre araña negro el esequiel está ya le va a dar como el golpe de gracia y en ese momento viene como todo su flashback de todo tú tienes más poder del que conoces a puras mamadas y en eso se activa el poder de madame web que es que dakota johnson hace cuatro proyecciones igual de inútiles de dakota johnson que ayudan a salvar a las morras como de que es mejor que una dakota johnson en problemas cuatro dakota johnson entonces aparecen y nada más sirven como para darle la manita y si ya súbete mi hija así o sea no no hacen absolutamente nada y ese es como el momento cúspide en el que dices wow este así es chica yo soy la madame web nada güey o sea creo que lo más culero es que el como muchos plot points se resuelven de la nada porque se supone que toda la trama va de que esta mujer quiere este como que no quiere tener hijos y a estas niñas que conoció por dos semanas y al final está en el hospital no si justo llega un doctor y dice ah disculpen sólo este familiares inmediatos y ya no se preocupe las tres son mías y yo de que te refieres vieja pedorra las conociste hace dos semanas me puede enseñar su identificación es hora de huevo ahí dice es hora de huevonear es hora de huevonear entonces también igual termina como que ya la alineación aparentemente va a ser madame web y las tres mujeres araña que no sé a dónde va esto porque no sé a dónde va el soniverso que es la que sigue también para dónde va en ese universo todos todos los animales traspasan sus poderes por las mordidas güey un león muerde a sus poderes después de jugar spiderman 2 que es un pinche juegazo güey y craven se ve como la cosa más de toda de la vida güey de si persona es que hasta parece como si son y fuera como un dragón de tres cabezas dos de esas cabezas son idiotas porque hace buenas películas hace buenas películas animadas están haciendo buenos videojuegos pero el sucio cinematográfico que pedo a mí a mí las veces que he pisado y veo el póster de madame web me emperra que exista son de esas cosas que activamente yo veo y es como que coraje o sea yendo con avi es como de que ahí vas a querer ver la película y yo no vimos eso no ni quiero hablar del tema lo huevado y ahorita por eso en el estreno fue como de ay no vamos a ver todo el chisme vamos a empaparnos de todo lo que va a ser esa peli y si algún día se me cruza porque tampoco mi plan es verla yo tengo pensado dejarla así como de como morbius ahí está existe es una película y existe como dice javi pero que no pienso ver si yo yo también planeo darle el mismo trato que pacific rim dos híjole no existió no existió eso no existió eso nunca pero yo la vi en vip y eso es sabor nada me lo va a quitar si yo estaba bien emocionado john boyega va a salvar el cine john boyega el es la solución a todo esto nada me menospreciaron a rinco que es que mira yo creo que la bronca porque también es cuál es la estrategia de sony también está raro porque parece ser porque ya en los casos de morbius aquí no no espérame para contratar para tener su cast wey porque ya ya vimos de que la cota johnson o sea no actores que jalan la morra hasta se emocionó y todo el pedo es que eso voy la cota johnson dicen que ella corrió sus agentes porque ella en saturday night life dijo es que yo soy parte del mcu y luego todo una corregión no no es parte del mcu y también hay uno que se supone que el este vato el que salen en en morbius pero no ya eres leto el otro en el otro vampiro él dijo en una entrevista que él no sabía si le iba a entrar y le preguntó a una a un cuate de él que él sale en películas del mcu qué tal estaba la experiencia y algo y sí entonces por ahí se dice que son y le dice a estos actores de no es que porque yo porque si algo me queda claro es que en hollywood no andan tan al pendiente del mcu como todos los dos como todos los tetos de aquí quedamos de ahí pero le abanicio no hay qué pedo con esto del mcu si está chido claro entonces por ahí dicen que son y la diciéndolos a jajai y dicen mira topas a tom holland spider man way y es que no mames tom holland me querré bien jalo jalo además yo no sé por qué porque son y dice que la razón por la que les da miedo es porque ya tienen comprometido a tom holland con que es medio mcu medio de ellos y que por eso no hacen propiedades de tom holland pero fuera de mamada ahorita existen tres batman en la en los últimos cuatro años como la gente no se va a confundir si ven tres hombres lo más bueno que puede hacer sony es agarrar su universo de spider-man y hacerlo bien a ver voy a agarrar chuchito de nuevo spider-man y lo voy a desarrollar con este tom hardy con ya de leto con este vamos a huevonear y todos ellos y a lo mejor sale algo chido spider-man versus así que y que le dé tratamiento como de película de luchadores mexicanos de la de esa época esperma contra venom esperman contra madame web pues que vuelvan a agarrar a pinche andrew garfield y ya güey cuáles son el vato se le queman las habas por regresar a ser spider-man y es cuando la gente se olvidó de eso nadie se está llorando por eso siempre lo que quieren ver es una película de solitario de él el cosa va el fuerte el muerto el muerto el muerto que por cierto ya dijeron que después del tren bala que no que ya era 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 bad bonnie no algo así era bad bonnie era pero ya que bueno bien feliz no mames ya voy a salir en el mc en el mc también le dijeron que iba a salir mi carrera como actor va a despegar pronto no sabe quizás de pronto funado por aventar celulares ajenos sí vea que bueno güey ese celular no salvó de tener una película del muerto pero no tan muerto como los comentarios que no hubo y todos se callaron no hubo guau que menos en el siguiente piso no no es cierto es claro que sí y ya están curados ya están curados o sea no porque le faltaron el último día faltaron cuatro cuatro dos comentarios ahí pero aumenten más rápido si quieren aparecer en el show listo pero uno es de avi así que no lo podemos dejar así que no podemos ok esos son los agregamos son los únicos que faltan aunque la puta verga este no lo que te voy a decir es que nuestro querido se no escucha arturo se está poniendo al tanto con nuestros este show nos ha dejado muchos comentarios pero todavía no llega no lo leemos no para la próxima la próxima hay que comentarse hay que comentárselos en escrito a los videos anteriores y pero que se ponga al día arturito te estoy esperando tiene un comentario muy bonito para palesum si quieres echarle ese ese a ella si nada más puros halagos a palesum palesum apesta eso es verdad como no mentiras no dijo definitivamente me encanta la nueva adquisición en el panel señor voz de locutor palesum no lo regresan a su planeta porfa y saben que tampoco corre la compu de gobierno el senoshow los desgraciados me quitaron el acceso a youtube y ahora ya no los puedo escuchar en mi horario laboral como lo hacía actualmente un tutorial un tutorial de cómo desbloquear esas madres que te lo veo próximamente próximamente y ya los otros este bueno solo que jugó Until Dawn y le gustó y se dio cuenta que dice Ale es el único huevos que les intentó seguir el pedo a Kojima a veces creo que fuman de la misma hierba juegos tan innecesariamente complejos que se pierden en sí mismos posdata si le entro a Motal Gear Motal Gear Motal Gear Gear años yo la verdad es que si me clavé mucho con Death Stranding principalmente porque dije bueno esta es la primera propiedad intelectual de Kojima que puedo agarrar desde el origen y puedo llegar a un punto en mi vida en el que puedo ser mamador de algo de Kojima así denso y dije este es mi momento como wey ajá pues si porque Metal Gear Metal Gear es entrar a aprender esta cosa es crecer con el mame entonces es más fácil eso que que pues no sé incluso con este con los orígenes de Kojima en los videojuegos mejor mejor este que está más a la mano ¿no? sí claro pues sí Pablo dice oigan compré el Mario Wonder y un tío me regañó porque a él no le gusta y le pareció una caca gastar mil doscientos en él solo le gusta si es Card o Strikers eso sí los ama pero él no los va a jugar entonces claramente hubo una discusión de por medio ¿cómo la imaginas Mario? pues yo que yo que ¿por qué compras esas chingaderas? oh yo lo sé porque a mí me gusta Mario Mario ¿por qué por qué Pablo siempre le pide a Mario? date al diablo te odio yo te amo tío tú eres el papá que nunca tuve oh pero acá sobrito ya ¿por qué siempre te pide que te hagas un escenario mental de todo lo que te cuentas güey? ¿por qué? yo no lo entiendo ¿cómo le imaginas? ¡Wahoo! yo creo que eso pasa mucho porque la cosa de sobre todo las plataformas de Mario es que a pesar de que sí han tenido cambios en los tíos no, no, no pero la cosa de las plataformas de Mario es que a pesar de que sí han tenido mejoras que obviamente existen desde el primero hasta la hora que estamos ahorita también es un juego que se mantiene visualmente medio consistente entonces sí si lo ve es una persona que jugó de antaño los viejitos es la misma mamada de siempre entonces cuando le dices que le metiste 1200 varos dice no ¿qué onda? y que no va a bajar de precio yo le hubiera dicho tienes razón tío pero me vale verga me vale verga exacto ¿tú lo vas a jugar tío? ¿tú lo vas a jugar? ¿tú lo vas a platinar a esta madre güey? ¿tú le vas a inventir 40 horas? no ¿verdad? es más que lo platine porque está bien cabrón jueguenlo tío a ver con el divorcio cabrón el cabrón le dice banda voy a empezar desde cero con el ahorro de mi nueva consola al parecer la cagué y no hice bien las cuentas ¿cómo? me pedí comprar Mario Wonder para jugarlo mientras ahorro claro Pablo ya llevabas esos 1200 pesos ya estás así güey así de conseguir tu nueva consola me dijiste no quiero ser feliz voy a comprar Mario Wonder ¿sabes qué? así funciona la vida uno quiere ahorrar a veces para algo grande y después se la puede dice algo chiquito y aparte Pablo sinceramente pues mira tú ya tienes disfruta los juegos del Switch justamente si lo compras es para jugar los juegos la verdad es que yo creo que como alguien que tiene dos consolas y una es obviamente la favorita mejor aprovecha y disfruta este tú no necesitas un Blu-ray tú aprovecha juega los juegos del Switch disfruta algún día ya vas a poder tener tu Blu-ray en algún momento van a empezar a vender Play 5 en el Tianguis tú no te apures tú llévalo tranquilo más pronto porque ya está el Play 6 el año el año que entra que salga el Switch 2 sale el año pero gracias a ver Javier me encanta que en los comentarios que Paolo no había visto pero dice prioridad baja grandes momentos del internet el micro es insertado o es sonido natural creo que sí es un sonido natural no es natural si es natural todo es natural sí fue un gran momento de Abitobi cuando apareció de la nada porque aparte sí quise como pasar de esa persiguidad y se puso el cuadro que tiene David en casa pudo haber pasado de esa persiguidad si no hubiera hecho mucho escándalo no yo fui el que gritó güey porque tú no lo viste o sea es que es que si no hubiera abierto primero la puerta después intentado no 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 Mario no había manera de pasar el tiro de la cámara estaba hacia toda la entrada porque nadie la única forma la única forma de pasar desapercibida es que se hubiera colgado como Madame Web en el teléfono Madame Web así fue un astral David no lo hubiera notado sí si no si no hubiera sido mucho escándalo en la puerta porque el problema fue eso que fue con mi puerta se acaba de abrir sola y yo hice el grito de ay hay fantasmas y ya fue cuando volteo digo ah y ya fue cuando ah ok ahora todos vamos a mirar así ya un gran momento un gran momento sí siguiente la saga ¿qué es? la saga de tres ajá la saga de tres semanas de ceno shows diciendo Xbox nunca será superada no porque ahora vamos a tener una saga de cuatro cuatro especiales de Xbox cierra no cierra bueno tal vez sí quién sabe no de cuando sale Halo en Switch cuando sale Halo en Switch ninguna va a superar la saga del Switch 2 ya viene esa es la neta esa ha sido toda una temporada esta es mi fase 4 esta es mi fase 4 esta es mi fase 4 diciendo no güey ya viene se los juro ay no terrible Monty dice ah caray ay no Mario no así no pero va a haber dilo David ah caray David poniéndome en cuatro ¿qué? 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 órale creo que le gusta que gorra sus fans de la porra que ya no es oficial porque ya funaron al señor le lo cancelaron este ay lo cacharon a mi cura mandando cacharon a mi tío güey sí mandando para ser para ser justos y no es no es justificación pero toda esa generación si tienen celular y tienen Facebook obviamente mandan fueguitos a jovencitas sí son bien cachondos todos hoy tuve un desliz de esos hoy tuve un desliz es que ¿no eres un viejo pedero? lesbiana por favor viejo lesbiano es que es que Martín llegó y me mandó una normalmente me manda los posts de una chica de cosplayer que los dos este consumimos entonces entonces el punto es que no sé cómo decirlo pero el chiste es que me manda y normalmente me manda el post y le doy like ¿no? pero me mandó ahora una puta historia entonces me la mandó y como que fue mi instinto de jueguito dije ay no qué imbécil ay no qué naco qué naco y dije bueno ya estoy aquí necesito seguir con esto y dije hola qué guapa estás te invito a un helado conozco los mejores helados de la ciudad los mejores helados de la ciudad chicos así es qué asco ay no vale zoom oigan estaba viendo los shows anteriores y hay un pendejo que siempre confunde nombres disculpen lo mal disculpen lo mal escroto estaba enfermo el cerebro no carburó chido confundiste cosas muchas cosas muchísimas cosas al parecer es parte de la posición que ocupa gorras él confundió frontalmente dos películas que no tienen absolutamente nada fue cuando fue cuando dijo lo de de la resistance con rebelmon y rebelmon está del ultra no 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 palesón fue The Last Running The Last Running y Rise of the Running que no le quise decir porque lo vi muy después vi la cara de Mario y después vi mi cara y dije no mames si me veo bien segurote de lo que digo y la cara de mira ahí Mario trataba de decirme algo y no lo vi él intentó evitar la catástrofe no pasa nada no pasa nada dice Lax la entrada de la tofi si lo que David dijo todavía tuvo la esperanza de pero no lo pongan ahí que no se note mucho es lo más hablado en los comentarios no hice bueno hice el zoom que me piden Lax hizo el paneo a la cámara de David temporada de pato hay una parte donde hablamos de la temporada de pato de que los juegos como servicio que hablan las temporadas y que no entendíamos que temporadas de qué de patos o qué de patos de cortejo Lax dice no me molesten a Mario muchas gracias una disculpa no me molesten a Mario el show terminó y si molestamos a Mario si pasó no, no nos molestamos bueno, no mucho pues nada más lo de Madame Webb si no me molestaban no lo escuché si me molestaban no lo escuché se sordió pero Madame Webb fue fue un intento de salvarte es que mira vi Flash pero no No, yo creo que este sí se le pito, me marió. A ver si me gusta hacerme daño. Fíjate que no, yo creo que hasta la fecha, porque sí me puse a pensar, me puse a reflexionar esta mañana. Todo, todo, con todas las palabras que he visto. Las comparas con Flash. No, es que fíjate que Madame Web es mala, pero es que, pues, como que a la expectativa de lo que iba, es igual, sigue el estándar. Yo creo que malas, así. Creo que la peor que he visto sí es fan force, güey, así de plano. La película que sí me sacó y dije, wow, que es tremendo. Bueno, las de Cuatro Fantásticos, yo creo que sí, también ahí se dan un Quién Vive, ¿no? No, no, porque Cuatro Fantásticos eran divertidas a su manera, güey. Tienen momentos caros. La última, la de la mole desnuda, ¿esa también la viste? Sí. Esa no la vi. A ver, ¿cuál te refieres? La última. La última. Los fan force fan force. Ah, sí, esa yo creo que es la peor película de superhéroes, así que he visto de plano, porque sí se ve cuando la primera mitad de la película es buena, y luego todo se va al bodrio. Entonces, ahí sí es ver un desastre desarrollándose frente a los ojos. Sí, wow, esto está tremendo. Pero, Madame Webb es mediocre de principio a fin, entonces ahí sí respeta. O sea, no hay un momento de decir, wow. Oye, wow, de verdad, en ningún momento, perfecto. Es consistente. En un mes que la tenga mi... el del tianguis. En el festival de cine de Tornado. No, 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 a esa sí también que valga verga. La voy a comprar con su celofancito pedorro y lo voy a meter en mi... En mi DVD. En mi DVD. En mi DVD. Por Sidney Sidney. Sidney Sidney. Por ese sí. Dice, yo fui la que los drague a todos en Mario Wonder. Ah, dragueo. Nos la pasamos bien. O sea, que se está cayendo y muriendo. Ay, no. Ah, ya, ya, ya. No conoció el término. Divertimos bastante. Divertido. Yo dragueo. Ese comentario cambió muchísimo con el contexto de Mario. Sí. Yo drague. Nos vestimos de drag. De drag. Si se me urge jugar Overcooked para gritar behind. Behind como en there. Behind. Behind. Que quiere jugar Overcooked. Hay que hacerse lo realido. Está muy chido. Y por último, like, dice el Knuckles viejito sobre el dog bro knuckle. Lol. Ya. Vas. David, si quieres. Salte bicho. Bicho franco. Ese bicho franco me cae mal. No me crean nada. Un dictador español en su momento menos esquizofrénico. What the fuck? Es que hay una leyenda de que ajá, de que bicho franco se llama bicho, se llama Francisco. Esco. Ah. No. Wow. ¿Aspanya? Así parece. Cristo reventor. Me gustaría ir a Europa con él. A Molotov los banearon por decir eso. Ah, sí. Me acuerdo. Sí. Dijeron, es que ya ves que acá dices, arriba México, ya no hay pedo. Sí. O creo que era viva México, pero llegaron y fueron viva España. Y como era la frase de Francisco, todos los dos. A ver, Javi. Último de fecha. Creo que ese Dark está enfermo de Hideo Kojima. Es su crush y su obsesión. Nadie puede librarse de la Kojimiti. Pero no ha jugado Metal Gear Racing. Oh. Fake fan. Fake fan. Por eso es más fácil ser fan de Kojima desde Death Stranding, yo insisto. Sí, porque siempre van a llegar y no juegan el juego de celular. Sí, sí, sí. Y ahorita si sale un juego de celular, lo juego, porque ahorita estoy en la misma línea temporal que Kojima. Metal Gear Racing que es eterno, güey, por los memes, los memes. Eso lo hace eterno Metal Gear Racing. Es que el villano principal es un senador. Hay que conseguirlo. Ahí está bien difícil el hijo de la chingada también, güey. No está. Y regresan los gameplays. Aby Tuffy, ajá, dice, ay, qué vergüenza, yo me creí invisible. Me faltó mi caca. Y por último, Darmine nos deja unos comentarios. Dice, justamente, le faltó una caja, le faltó una caja, le faltó una caja. Sí. Saludos a Aby. Este año sale Switch 2. Lo confirmo. Fuente, Javi de los deseos. Eso. Eso. Bien, mora de puñetas, cuando lo anuncien, güey, todos me van a hacer. No, mames, el día que lo anuncien, Javi va a estar inmamable. Si creen que ya estoy inmamable, que lo estoy. Que lo estoy. Imagínense, cuando los atos me den la razón. Cuando sale, güey, vamos a festejar al ángel, güey. Sí, hacemos un videíto, un videíto desde el ángel celebrando a nosotros. Sí, güey. Noviembre 10, Switch 2, 4K, un Game Pass, güey. Ahí está, mira. A la madre, ya está creciendo ese pedo. No, ya se fue lo verguen. Ya está se liginando. De lanzamiento, de lanzamiento Halo Collection. Halo, sí, güey. La Switch 2, güey, iba a ser la Master Chief Collection, güey. El juego de lanzamiento, güey. Así. Es más, güey, Switch 2, Halo Collection, de lanzamiento, Smash Brothers 5 y mi tesis, güey. Ahí va a venir. Eso va de lanzamiento. No mames, la tesis. Wow. El juego del ganso es lo mejor del universo. Platinado. ¿Alguien quiere jugar el ganso? Yo. En 4. En 4. En 4. Pero David. Dice algo ahí. Algo ahí. Es que ya me acordé de ese momento cuando dijiste lo que aquí en 4. Lo que en 4. Sí, sí, perdón, perdón. Sí. Creo que en todos los momentos tú llegas a ver algo de Kojima directamente en el juego. En el 5 sí está él mismo, su personaje, en el juego. What the fuck. Dice, no. Y también su obsesión por las patas. Ok. Todas las grandes gemas al parecer tiene pedos con las patas como Tarantino. Así es. Como este Miyazaki de Dark Souls también tiene pedos con las patas. Ah, sí. Pero zombificadas. What the fuck. Las únicas personajes que dices Weissi no tienen calcetines ni zapatos ni nada. Uf, Melina. Ay, también tiene un pedo con los ojos también. También tiene un pedo con los ojos por alguna razón. Dice, no, no, en realidad la llama del desarme está basada en la idea que Kojima tuvo mientras estaba en el vientre de su madre. Sí le creo. Dice, Javi, no he jugado contra el senador, pero me sentó los memes. ¿No cuentes? Eso sí. Sí, cuenta, cuenta. Neno Machines son Neno Machines Neno Machines son Por eso tienen que jugar Metal Gear, güey. Por eso tienen que jugar Metal Gear, güey. Dice, Mario, a ver, lo dejo más simple. Las misiones primarias y secundarias de Metal Gear Solid 5 son todas y la historia en realidad la conoces a través de cassettes que obtienes cuando terminas las visiones, tanto primarias como secundarias. Así que, si quieres saber de la historia, escucha los audios. Si solo lo juegas, no te enteras de mucho. Bueno, qué bien. No, pues qué vergas, ¿no? ¡Hurra! 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 Gracias a Palesun, que al final volvimos a contratar, no se asusten amigos, no se asusten, todavía lo vamos a tener. Estaba en la cámara de recuperación. Má, me parezco Javier Bardem. No country for all men. Bueno. Y no olviden los likes y suscribirse. Gracias por estar. A ustedes, ¿qué juego de servicio es lo que juegan ustedes? ¿Cuál es su vicio? ¿Van a jugar Splatoon 3? ¿Ya lo prepararon? ¡Sus Switch 2! ¡Ya lo prepararon! Sí se veía en Psycho sin barba, güey, y el Javi, güey. Así, cuando abren los ojos, ¿ves? Sí. ¿Qué pasa? Sí, güey, voy a llegar. ¿Y qué pasó, Palesun? ¿No quieres que te ayude? Sí te consejo la soplamocos. La soplamocos. La soplamocos. Nos vamos a recibir que se nos show donde tal vez, y solo tal vez, todos nos quitemos la barba y seamos viejos después. De hecho, si ya mero me toca. De hecho, ¿por el próximo Xenoshow? ¿Tú rastrales? Sí, ya. No recuerdo. Yo tampoco. Xenoshow, baby. Queremos disfrutar.